¡Woohoo Kids! Una hormiguita va marchando pam 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 Dos hormiguitas van marchando pam 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 Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam 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 Y escapar de la lluvia pam 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 Cuatro hormiguitas van marchando pam 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 Cinco hormiguitas van marchando pam 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 Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam 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 Y escapar de la lluvia pam 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 Sigue en su camino pam 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 Ocho hormiguitas van marchando pam pa pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino pam 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 Saltar marchar pam 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 Diez hormiguitas van marchando pam pa pam Diez hormiguitas van marchando pam 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 Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulu Kids! ¡Bailemos juntos! Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué bien! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu chu Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora y olla express, chu chu Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu chu Soy una taza, uuuh Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express ¡Chu! ¡Chu! Te bajó un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín, tintín Tan tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Te bajó un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Él tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo, en sus manos Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Te gusta jugar Si me gusta Si me gusta Si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta Si me gusta ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes feliz? Estoy feliz ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta No me gusta Te gustan las brujas No me gustan No me gustan ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió Si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó Si se cayó ¿Te sientes triste? Si estoy triste Si estoy triste ¿Te gusta jugar? Si me gusta Si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! ¡Feliz! 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 Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Feliz! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! ¡Feliz! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! ¡Feliz! ¡Feliz! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Jajaja! 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 Apuntando el techo Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplodamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Todos juntos Otra vez ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! multa Bobina el hilo 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 Tira tira Chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Salta, salta, salta y alú Mi niña Sobre la leche vuela chu 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 Salta y alú, mi niña Salta 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 y alu Baca que comen ramos de flores Salta y alu mi niña Salta 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 y alu Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, choco, 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 chocolate! ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña La inci huince araña Otra vez subió ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar! Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Qué divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el dedo meñique despertó Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Buen día, buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a jugar Venga a jugar Arriba, arriba, Rosita Zardita Arriba, arriba, Rosita Zardita Venga a bailar Venga a bailar, sí, 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 sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a bailar, no, 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 no Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y qué ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Mira Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda plantar una más Y serán tres Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La mano izquierda afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierda adentro El pie izquierda afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Y hoy vuelvo a empezar Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Un pez montarraya en el mar 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 ¡Una medusa! Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Una medusa nadando en el mar 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 Un delfín Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Un delfín nadando en el mar 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 Mami se va al mercado mi gatita y yo también A ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Qué perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Qué perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó El pie derecho a detrás de la estado El pie derecho a detrás de la izquierda El pie derecho a detrás de la vågen El pie derecho adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Feliz y va el granjero, feliz y va el granjero Tra la 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 la, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó a su esposa Tra la 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 la, la la la, su esposa llamó al El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro Tra la 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato El perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tra la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Tres gatitos perdieron sus puentes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos Tres gatitos a buscar sus puentes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus puentes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros puentes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus puentes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus puentes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Metió un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Este puente va a caer, va a caer, va a caer, este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió, pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! Después de jugar con mi perro ¡Pum! 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 Lávate las manos o jugar con las ranitas ¡Pum! 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 Lávate las manos después de una caminata ¡Pum! ¡Pum! Lávate las manos y antes de comer ¡Ay! ¡Qué rico! Lávate las manos ¡Pum! 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 Lavar las manos ¡Muy bien! ¡Es divertido! También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! Lavar las manos ¡Muy bien! ¡Es divertido! También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! ¡Pum! 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 Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira! ¡Estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum! ¡Pum! Lávate las manos ¡Pum! 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 Lavar las manos ¡Muy bien! ¡Es divertido! También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! Lavar las manos ¡Muy bien! ¡Es divertido! También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! Al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!